¡Suscríbete al canal! Y el espacio físico como resultado del proceso creativo. Propósito. Identificar los factores que influyen en el proceso creativo. Hola. Hola. Yo creo que ya empezaron. ¿Qué tenemos que hacer? El profesor dijo que hiciéramos con cualquier material un animal que represente el miedo. ¿El miedo? Pero, ¿qué animal te da miedo? Ya sé, ¿y si hacemos un chacal? No, no sé, porque no me da miedo una imagen suya de plastilina o de barro. ¿Y un tigre o un león? Quizás, no me convence mucho, pero vamos a hacerlo. Mira, quedó muy bien. Sí, pero no espanta a nadie. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? No sé. ¿Qué tal si les ponemos unas garras más grandes y unos cuernos por acá? ¿Cuernos? Pero si los leones no tienen cuernos. ¿Y eso qué importa? El profesor no dijo que tenía que ser real. Bueno. Vaya, ahora sí se ve más amenazador. ¿Qué tal si le ponemos unas alas y una cola de dragón? Vamos a ver. No perdemos nada intentándolo. Las emociones e inquietudes son como el motor en el proceso creativo. Son las que nos impulsan a realizar una obra. Ya se ve mucho más aterrador. ¿Les parece que lo dejemos así? No lo sé. ¿Y si le ponemos algo como para que dé más miedo? ¿Cómo qué? Le alargamos el hocico y le ponemos unas púas en el lomo. De acuerdo. A ver cómo queda. Uy, ahora sí queda miedo. Sí, yo no quisiera encontrarme con uno de estos a la salida. Me gusta mucho este trabajo. Es muy original. Y ese fue uno de los requisitos que pidió el profesor. Sí. ¿Te ves como el de las puñetas? Sí, está muy bueno. Yo fui mejor. Toda obra creativa se genera con fluidez, flexibilidad y originalidad para provocar en el espectador innumerables sensaciones. No. Gracias por ver el video.